Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí sigo trabajando. Hoy fue un día de grabar videos, de estar en oficina. Y antes de nada, quiero agradecerle a Alejandra Latapí, que me echaste la mano de manera temporal con los medios. Gracias. Gracias por la oportunidad. Ahora, Alejandra, se va a hacer responsable, Santiago B, las relaciones institucionales. Personales de la campaña. Va a estar trabajando con la coordinación y estoy muy contento y además muy agradecido porque este periodo fue difícil y cortocó la mente. Y le tengo una sorpresa. Traje una chimbona y ahora traigo un chimbón. Al Max Cortázar, ¿sabes ganar campañas? Sí, por supuesto. Está demostrado. Claro. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Gracias, responsable de los medios de comunicación y la comunicación de esta campaña.